Quisiera en esta noche interpretar una hermosa alabanza. Esta alabanza dice, Jesús llegó a mi vida. Cuando Cristo llegó a mi corazón, mi vida entera se transformó. Cuando llegó Cristo a mi corazón, mi vida entera todo se transformó. Cuando llegó Cristo a mi corazón, mi vida entera todo se transformó. Su paso, amor, quitaron de mi vida las duras penas, dolor y aflicciones. No encontraré la forma de pagarle, solo mi vida quisiera entregarle. Su paso, amor, quitaron de mi vida las duras penas, dolor y aflicciones. No encontraré la forma de pagarle, solo mi vida quisiera entregarle. Su paso, amor, quitaron de mi vida las duras penas. Su paso, amor, quitaron de mi vida las duras penas. Su paso, amor, quitaron de mi vida las duras penas. Perdido errante andaba por el mundo Sin conocer que Cristo es el camino Perdido errante andaba por el mundo Sin conocer que Cristo es el camino Un día Cristo vino a mi encuentro Mostrándome la senda verdadera Por eso canto gloria aleluya Y para Él será mi alabanza Supa su amor quitaron de mi vida Las duras penas, dolor y aflicciones No encontraré la forma de pagarle Solo mi vida quisiera entregarle Solo mi vida quisiera entregarle Solo mi vida quisiera entregarle Solo mi vida quisiera entregarle